¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Bueno, 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 qué mal rollo, esto huele a vos, ¿eh? Chicos, chicos, ¿eh? No me gusta esto, ¿eh? Bueno, lo sabía, amigos, lo sabía, ¿eh? Lo sabía Ha desbloqueado una entrada a la galería Es esta, ¿no? Se van a levantar todos estos, tíos ¡Madre mía! ¿Cuántas flechas me quedan? 160 Pero vamos bien, ¿no? Me quedan bastantes Aquí también hay otra entrada a la galería No, aquí no, ¿no? Vale, y aquí tampoco puedo entrar Y en la otra tampoco, ¿no? Vale, son tumbas Las ballestas van muy bien, ¿eh? La verdad es que las ballestas, chicos Son espectaculares, ¿eh? Van súper bien Ahora sí, ahora la espada, amigos Ahora la espada, ya Estos son más fáciles He de derrotar que los otros Que los zombies, la verdad Son más fáciles, chicos Los zombies Sobre todo los Frankenstein Los gorditos Los gorditos son más complicados, ¿eh? Vale, chavales Seguimos Esto es como una iglesia, ¿no? Ahora que me sale el papa de Roma Y me castiga, ¿o qué? ¿Qué es esto, tío? Más arriba a la izquierda Tienes potis ¿Ah, sí? Vamos a ir a por ellas La que brilla, rompela ¡Oh, qué bien! Menos mal Menos mal que te tengo aquí, hermano Cuidado con los diablillos De manos largas Estos ladronzuelos Te robarán hasta la ropa interior Venden de estraperlo A las gárgolas comerciantes Las mercancías que roban O sea, me roban A ver, chavales Que no se me acerquen Porque si no me roban No me roban Que no me roban Un poco malos, ¿no? Los diablillos estos ¡Hostias! Luego hay unos pintos ahí alante Eso se puede romper Yo diría que se puede romper Con la maza, ¿no? Lo probaremos ahora Yo diría que sí, chicos Que esto con la maza Lo podemos romper ¿No? ¿Veis? Lo sabía Lo sabía, chavales ¿Lo veis o no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! Me están dando aquí Tiene que haber una runa Yo estoy con cuidado Porque si avanzo mucho Los pinchos me los clavo Vale, por ahí no puedo avanzar ¿Vale? Necesito una runa Que en este momento no tengo O sea, que tira para atrás Sir Daniel Tira para atrás Vale Vamos por aquí, chavales ¿Qué es? ¿Cuántos me quedan? Me quedan 62 Vamos bien, ¿eh? La maza es indispensable Y la maza no podemos hacer nada No se puede abrir Hay castañazo que le he metido al vuelo, chavales Es porque no quiero gastar la maza con estos, ¿eh? Directamente No quiero gastar la maza, chavales No porque si no luego La maza es para ellos Aquí está la runa Bien, 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 bien ¡Ostras! El suelo se hunde ¿Cómo? No, 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 no Espera, espera un momento Espera un momento Espera un momento Que la liamos, ¿eh? Era aquí Esta parte no Esta parte no era, ¿no? O era esta Era esta Bien, bien, bien Vamos bien, chavales Ahí abajo, ¿qué hay? No, tíos, no Me van a robar 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 ¡Uf! 250 250 monedas El demonio de la vidriera Es el maestro del mausoleo Su alma miserable Descansa incorrupta Dentro de un corazón De cristal helado Hallarás a esta amenaza Precongelada Envuelta en un velo De oscuridad Bajo el mausoleo El demonio de la vidriera Es el maestro del mausoleo O sea, es un boss, ¿eh? Su alma miserable Descansa Incorrupta Dentro de un corazón De cristal helado Hallarás esta amenaza Precongelada Envuelta en un velo De oscuridad Bajo el mausoleo Buah Buah, chavales Qué mal rollo ¿No me da eso? Eh, voy a probar A curarme con botones A ver, con estos No me curo Con estos No me curo Con estos No me curo Pero si hago esto Tampoco me curo La pregunta es ¿Cómo me curo, tío? ¿Y ahora qué hago, tío? Ah, ostras Ah, vale, vale, vale Ostras, menos mal Guapos, no lo había visto, ¿eh? No lo había visto Ya que lo digo en serio Que tengo sucia la capa Lo digo en serio No, chicos No tengo la espada Bueno, pues voy con los brazos No pasa nada Voy con los brazos, chavales No pasa nada ¿Por aquí hay algo? Por aquí no hay nada ¿Y aquí? No, tíos Ah, mira, aquí está la runa Aquí está la runa, tíos Vale, por ahí podríamos avanzar Pero todavía no voy a ir, ¿vale? Voy a ver lo que hay ahí al lado Tengo curiosidad Por saber lo que hay aquí, tíos Bueno No hay nada No puedo pasar No puedo pasar Pues bueno, no pasa nada Volvemos al mismo sitio Era a ver si estábamos atentos, ¿eh? Vale, por aquí es donde fuimos la otra vez ¿Vale? La runa está puesta Este camino no hay que hacerlo Sir Daniel Hacia el otro lado Venga, va Espabila ¿Ha pasado? Vale, chicos Otra vez los pesados estos De los bichos Los ladrones de O sea, ya se puede coger el cáliz Ojo, ¿eh? Ya podemos coger el cáliz Polines, tíos Date la vuelta Ahora Vale, bien Podemos coger el cáliz La pregunta es el cáliz ¿Dónde está? ¿Dónde está el cáliz? Sí, sí, sí No me acordaba Que se había derrumbado todo No me acordaba Eh, ¿el cáliz dónde estaba, tío? ¿Has encontrado el mapa de una partitura? ¡Ostras! Chicos, ¿dónde tengo que ir? ¿Esto qué es? Ahora tendré que ir Donde antes Digo yo Madre mía, tío Yo con el tema del suelo Que se derrumba Lo tengo mal, ¿eh? La runa del caos Y no tengo la runa del caos, tío No la he cogido, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Igual estaba ahí, ¿no? En el suelo que se derrumbaba ¿O qué? La runa del caos ¿Dónde estará? ¿Dónde está la runa del caos, chicos? ¡Ah, mira! ¿Dónde está la runa del caos? ¿Este quién es? ¿Quién es el fantasma este? El aspirante a fantasma Quiere tocar una nueva canción Pero parece condenado A repetir los mismos acordes Desesperados Una y otra vez ¿Y qué tengo que hacer aquí? Darle un libro de música ¿Qué le pasa al fantasma, tío? Por toca, toca Abrir inventario Partitura, chicos Vale ¡Oh, el cáliz! ¡El cáliz! ¡Vamos! Y encima de parte del cáliz ¡Mirad qué montón de pasta! No me la compro, tío ¿Dónde vamos con 300 pavos, tío? Yo no he visto una gárgola Más cara que esta Nos tenemos que ir Ahora por aquí, amigos Que hemos abierto Con la runa del caos Perfecto Vamos allá Vale Cambiamos de arma Cogemos el barrote Hay que romper cristales Ya sabéis que con los barrotes Se rompen con esta castaña Bueno, hay muchos que no los voy a romper Porque la pregunta es ¿Para qué? ¿Para gastar barrote? No vale la pena Yo voy a romper los que necesite Porque antes He hecho el tonto Y he hecho He roto cosas que no debería romper ¡Hostias! No se puede mover Ahora es otra historia, tío Antes de ponerlo Me equipo, ¿eh? 18% solamente ¡Guau! Bueno, bueno Se viene Se viene, chavales Madre mía ¡Guau! ¡Guau! ¡Dios! ¿Qué es esto? ¡Habal! 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 Esto es lo único punto débil El corazón del demonio El corazón del demonio ¿Y cómo le doy? Con las flechas, ¿no? Ahora vale, vale, chicos ¡Madre mía, madre mía! El corazón del demonio es su único punto débil ¡Madre mía, no me puedo curar! ¡Uy, lo ha llegado! ¡Está loco! ¡Está loco, chicos! ¡Me va a pegar! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No, tío, se mató! ¡Me mató! ¡No me ha dado, ¿no? ¿Cómo va el boss? Lo tengo más o menos ahí, ahí, ¿eh? Ya, o sea, al principio me la he comido mucha porque no sabía lo que hacía No sabía lo que hacía ¡Ahora, chavales, ahora! ¡Me lo pegale al corazón retrasado! ¡Oh, tío, me lo voy a matar! ¡Uf! Voy bien, ¿eh? Bueno, voy bien, voy fatal Pero bueno, tengo que ir animando yo solo, ¿eh? ¡Uy, cómo pega el demonio! ¡El demonio este me tiene harto! ¡Saca el corazón ya! ¡Sácalo ya! ¡Saca el corazón, sácalo! ¡Saca el corazón! ¡Ahora! ¡Venga, va! ¡Vamos a por él, chavales! ¡Madre mía! ¡Hostia, tíos! Me tengo que equipar las dagas, ¿eh? Que no tengo nada para pegar al corazón Porque creo que si no es por algo así punzante no le puedo acercar, ¿no, eh? Ahora, pues bien, lo voy a derrotar, ¿eh, chicos? Lo voy a derrotar... Segundo, tenéis ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! A la primera, ¿eh? Erly, a la primera, ¿eh? Has desbloqueado una entrada de no sé qué, no sé cuánto Pues muy bien Has encontrado la llave calavera La llave calavera ¡Vamos! La llave calavera ¡Vamos! 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 Gracias.